Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Acá nos encontramos su amiga Rocío Arellano y Daniel Arellano Vamos a mostrarles un poquito de lo que es nuestra querida Clorinda nuevamente Claro que sí, y ahora estamos yendo hacia un lugar donde les vamos a hacer un pequeño videito para todos ustedes Así que bueno mis amigos, sigan viendo que vamos a ver muchas cosas lindas Vamos a ir a recorrer un ratito Rocío para mostrarles a la gente algunos lugares hermosos acá de la ciudad de Clorinda Para que conozcan un poquito más de nuestro grandecito pueblo Así que bueno mis amigos, sigan viendo Y acá seguimos yendo hacia el lugar, estamos eligiendo algún lugar, claro que sí, para poder viajar Capaz que les mostremos un paseo que tenemos acá en Clorinda Que se llama, les dicen el costado de la ruta que es para los chicos, para que vayan a pasar el día A pasar un fin de semana en familia, a hacer deporte también porque hay para jugar fútbol, para jugar vole Y para jugar, hay juegos también para los niños Así que vamos a estar mostrándoles un poquitito más de ese hermoso lugar a donde estamos yendo Y bueno también queremos comentarles que ayer, ayer viernes era verdad? No, ayer jueves O el jueves era, el jueves 18 anduvimos por Laguna Blanca Compartiendo con toda la gente de por ahí Cumpleaños del amigo Juan Manuel Bordón Era, Juan Manuel Bordón, así es Y estamos los dos solitos porque nadie nos quise acompañar Así que bueno, acá estamos yendo Un poquito de a poquito Por la ruta 86 de Clorinda Así que bueno Vamos a escuchar a algunos chamamés, no? Que te parece? Siempre cuando viajamos a veces, en todos nuestros viajes Escuchamos nuestros queridos chamamés Escuchamos también nuestras grabaciones Lo que solemos escuchar mucho también es a Luna Pallecera Esas hermosas músicas de Luna Pallecera Que son temas preferidos nuestros de cuando viajamos Y siempre, en todos momentos, escuchamos Así a uno le dan ganas de bailar nomás Y bueno mis amigos, sigan viendo Que vamos a estar en breve nomás Compartiendo con todos ustedes De unos lindos chamamés Y acá vamos llegando a un lugar Que no tenemos la oportunidad de grabar por acá Porque siempre hay mucho, mucho ruido Pero vamos a mostrarles Aunque sea un poquitito Así que ahí vamos a bajarnos un ratito Para que vean Les mostramos de acá primero Este es nuestro Cristo de Clorinda Nuestro hermoso Cristo de Clorinda Vamos a bajarnos un cachito Por acá Ven como se escucha por ahí Hay mucho viento Hay mucho ruido Aunque a veces También hay ruidos Mucho más ruido en otros lados Pero bueno Miren lo que es eso Es hermoso nuestro Cristo Es muy muy lindo Así que bueno mis amigos Sigan viendo Que ahora vamos a estar Yendo para otro lado Y bueno Vamos a seguir conociendo A nuestra querida Clorinda Ahí está mi Por acá mi chofer Bueno mis amigos Nos vemos Chau 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 Y bueno mis amigos Por acá vamos llegando Al paseo De a poquito Así que vamos a ver Donde nos ubicamos para hacerlos Unos lindos chamomés Vean por acá hay unas canchas Juegos Para los niños Y bueno vamos a ver Donde nos vamos Y bueno amigos ya nos encontramos Acá vamos a bajar Los instrumentos Para poder Ahí me está bajando el instrumento El bajista Así que vamos a sacar Unas cositas más Y bueno Enseguida nomás Se viene el chamomés amigos Y bueno mis amigos Ya nos ubicamos por acá Para hacerles Escuchar de unos lindos chamomés Después de mucho Que nos habíamos perdido Un poquito por ahí Pero bueno Volvimos con todo Claro que sí Mostrándoles lo que es Nuestra querida Florina Así que bueno mis amigos Comenzamos entonces Con un lindos chamomés Y vamos a comenzar con Amanecer Cambero Así que esperamos que les guste Muchísimo ¡Gracias! Es lindo el amanecer andando medio picado Y sentir el canto del gallo Con dos, tres guayna a tu lado Y cuando suene una vitrola Un chamomés bien campero A un muchito le gustaba A don Cristino Romero Pegarle un dentro en la cancha Y meterse en el entrenero ¡Gracias! 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 En sus pedidos Así que bueno mis amigos Yo me despido con este tema Espero que lo hayan disfrutado Muchísimo Pero muchísimo Y bueno ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!